Fueras armadas, dos cosas, ahorita se contestó eso, que supe, que conoció, que le dijeron, que encontró, que le llevó a tomar esa decisión que contradice lo que usted había sostenido siempre. Mire. Ay, bueno, escuchando a estas personas que no tienen autoridad moral y que precisamente, como lo vuelvo a reiterar, tarde o temprano la verdad sale a la superficie y siempre sale sobre todo para cuando las cosas están manejadas de manera honesta, correcta, transparente, responsable, que es precisamente así, hablándolo muy generalmente, en lo que está basado el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, saludándolos, mandándoles un saludo fraterno, amigos, amigas, señoras y señores, mil gracias por darle play a uno más de mis videos y que, por supuesto, hay que apuntar cosas y hay que decirlas, porque los comunicadores, sobre todo en televisión y algunos en radio, así como los de medios escritos en periódicos, que únicamente han acusado que están compradotes, para ver qué les van a decir, cómo, o sea, ver qué van a decir, cómo lo van a decir, qué es lo que no van a decir, etcétera, siempre fungiendo como cómplices de un gobierno que fue tan corrupto y que durante tantos años, únicamente han manipulado la información, eso es algo que tampoco México se ha merecido. Si ellos aceptaron la corrupción y la impunidad, yo ya nada más quiero ver, en un futuro no muy lejano, todo esto también se tiene que hacer una limpia en las televisoras, las televisoras también han fungido como un aparato realmente, este, diabólico, supremo, en el que han engañado a muchas personas la programación de un nivel de una calidad muy pobre, muy pobre, falto de inteligencia, falto de programas culturales y lo tengo que reiterar, porque ya lo he mencionado en otros videos, pero realmente hay que repetirlo porque no sé cuántos de ustedes, amigos, amigas, señoras y señores, hayan visto mis videos donde he mencionado esto. Entonces, la verdad sale tarde que temprano y mucho más en situaciones, en lugares, en trabajos, en familias, donde se maneja la honestidad, la correctez, ¿no? Y entendiendo que cuando un ser humano comete un error, los seres humanos cometemos errores, pero cuando ya eso se vuelve otra forma de ser, entonces ya estás empleando y ya estás realmente resaltando un problema, ¿no? Alguien que está siempre cometiendo actos de abusos, actos de ver cómo manipula a los demás, actos de ver cómo oprime a los demás para sacar ellos provecho, porque sí lo existe, así en la, entre las personas comunes y mucho más, pues sea, este, como se ha dicho en tantos videos en mi canal y en otros canales en YouTube, que nos interesa sacar esa verdad a la luz, entonces es realmente lamentable. Y una persona no puede tener autoridad moral, López Dóriga no la puede tener, precisamente por lo que les traigo, amigos y amigas, para seguir reiterando, subrayando, toda esta cuestión tan oscura, ¿no? Está llena de, de una masa ahí, este, lobosa, fangosa, en donde nada más estas personas, así como salen, siguen saliendo senadores y diputados del PRI y del PAN, pensando que tienen aún autoridad moral, pensando que les da cualquier cosa el derecho, después de los gobiernos tan terribles que han traído, entonces, y que Ricardo Monreal se puso muy recientemente a un, este, senador, se lo puso en su lugar, diciéndole que ya basta de que pasen a decir tantas cosas tan mezquinas, porque lo único que hacen es estar tratando de atacar, de minimizar, todo lo que un gobierno correcto y honesto, como es el de Andrés Manuel López Obrador, va a traer a México, y como se los dijo, él va a ser presidente, este gobierno va a servir para todos los mexicanos, y no es posible que ustedes sigan parando en las tribunas, a decir cosas tan mezquinas, y le dijo, y les voy a pedir que ya por favor, suban el nivel de las cosas que se vengan a decir aquí a la tribuna, porque ya estuvo suave, casi casi se lo dijo así, ya estuvo suave, de estarles oyendo el mismo cuento chino. Ahora, solo tienen personajes de barandilla, personajes que vienen a provocar, ¿qué caso tiene volver a traer a la tribuna un debate cerrado? ¿Yo qué culpa tengo que no sea el coordinador, quien ya no esté? ¿Cuál es el problema? Miren, la mezquindad es evidente cuando niegan la legitimidad de un presidente como Andrés Manuel López Obrador. La mezquindad se puede traducir cuando le niegan a un gobierno la posibilidad de ejercerlo con plenitud, la mezquindad, sí, se expresa cuando se regatea, cuando se obstaculiza a un gobierno que intenta construir un nuevo país, por cierto, heredado con fracasos, una herencia maldita que tiene que reconstruir el presidente de México. Corrupción, heredada del pan, masacres, heredada del pan, desaparecidos, heredada del pan, feminicidios, heredada del pan, no es mezquindad intentar cuestionar al presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, cuando ha ofrecido el cambio de régimen. No es mezquindad, toda esta reyerta contra el presidente, no es mezquindad cuando se usa la mentira una y otra vez como una práctica política insana, no lo es. El pueblo de México tiene memoria. La herencia que recibe Andrés Manuel es de desastre nacional. Un país con una catástrofe social. Pues es lo que le dio a entender poniéndose en su lugar a este senadorcito panista. Entonces, Aurelio Nuño, que sabemos que estuvo de secretario en la Secretaría de Educación Pública y que hay algo que nunca se me va a olvidar, es que una niñita, una niña, estuvo, este, fueron a hacer uno de sus shows, de la presentación de premios, que para mí todo lo del gobierno en la presentación de premios de lo que ustedes me digan, pues es simplemente una maquinación, parte de su maquinación para seguir engañando, ¿no? De su simulación, de que ellos sí hacen las cosas. Y este salió así, no, es que para leer. Y agarra a la niñita, se le queda viendo, es que no es leer, es que no es leer. Es leer, ¿no? A este Aurelio Nuño. Y además, ya se está informando que gastó más de 4 mil millones de pesos para comprar medios y periodistas. Y lista de beneficiados, rápidamente, amigos y amigas, de un plumazo la desaparecerán. Televisa se mantuvo como la empresa favorita para el derroche del gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública y la reforma educativa en sólo a la campaña publicitaria le dejó 911 millones de pesos. bajo el mando de Aurelio Nuño, uno de los personajes más cercanos a Peña Nieto, que raro, ¿no? Gastó, del 2013 a septiembre del 2018, 4 mil millones de pesos, casi 41 mil millones de pesos, para, según ellos, impulsar la reforma educativa, lo cual representó que de 2013 a 2017, el gasto de publicidad de esta dependencia creció 975%. Ese primer año, cuando la Secretaría estuvo en manos de Emilio Chaufet Chemor, se pagaron 176 millones con Nuño, en su último año de gestión, dejó el gasto en 1,893 millones de pesos, que es realmente lamentable, ¿no? Entonces, pues todo esto, fíjense, se optó por pagar publicidad a Facebook, 9 millones, casi 10 millones de pesos, Twitter, casi 3 millones de pesos, Spotify, casi 1 millón 600 mil pesos, y Google, 1 millón 500 mil pesos, y de medios de comunicación se eligió a Cultura Colectiva, 4 millones 599 mil pesos, TV Notas, 400 mil pesos, Televisa, 911 millones, casi 912 millones de pesos, de comunicadores para reproducir la única campaña de ese año, se eligió a Paola Rojas, que recibió 1 millón 400 mil pesos, Adela Micha, que recientemente hace aproximadamente un mes y medio, se acercó hipócritamente, a la casa de transición de Andrés Manuel López Obrador, y a Andrés Manuel López Obrador se le quedó viendo así como, ¿y tú qué haces aquí? ¿no? O sea, tú no eres bienvenida, por 1 millón 400 mil pesos, el Ricardo Alemán, que ha sido alguien que también ha tenido mucho veneno que aventarle a Andrés Manuel López Obrador, 1 millón 600 mil pesos, estoy cerrando las cantidades, y Joaquín López Dóriga, a quien les presenté así rapidísimo al principio de este video, que es alguien que no debe de tener ninguna autoridad moral, para estar preguntando, y en la manera que pregunta, porque además trata de ser incisivo, así como lo vieron, fíjense nada más, recibió 2 millones 870 mil pesos, y así fue año con año lo que recibieron, toda esta bola de chayoteros, ¿no? Los medios televisivos acapararon el 61.8%, es decir, 1.700 millones de pesos, y le siguió la radio con 289 millones de pesos, con 290 millones, hay que cerrar las cantidades, la reforma educativa, antes de irse, el gobierno, Nuño aceleró la compra de medios, 4 mil millones para reforma educativa, la reforma educativa fue la primera gran política aprobada, en la administración de Peña Nieto, secundada por los miembros del Pacto por México, PRI, PAN, PRD, desde el mes de, digo, para seguirle estachando a todos estos partiditos, pseudo partidos, desde el mes de, el número 1 del gobierno, el programa de comunicación social de la Secretaría de Educación Pública, se enfocó en emprender campañas para difundirla, generar opiniones positivas, mientras que el sector educativo se registraban protestas en contra, desde el año 2, fue notorio que el gasto crecería, dirigida en un inicio por Emilio Chaufet, y luego por Aurelio Nuño, esta secretaría se ubica como una de las que más gastaron en su afán, de promover la reforma educativa, porque en campañas como opciones de educación media superior, y becas, el gasto fue inferior, Cinemex, Cinépolis, Facebook, Twitter, Google, Televisa, y TV Azteca, fueron las empresas que más dinero recibieron, por promocionar la Secretaría de Educación Pública, también hubo un pago a comunicadores como el de Pablo Giriart, Ricardo Alemán, Joaquín López Dóriga, Paola Rojas, y Adela Micha, por eso yo siempre verifico las notas, y prefiero traerse las amigos, amigas, señoras y señores, para que vean así que lo verifico, porque aquí ya salieron el nombre de Pablo Giriart, también unido a esa lista de comunicadores pagadotes, ¿no? Entonces, esta situación, avisan de que, de todas las campañas, según esto que hubo, en cada año, desde el 2013 hasta el 2017, y en 2018, el 20 de agosto, el presidente electo, nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo frente a Peña Nieto y a su gabinete, ya sin estar Nuño presente, o fungiendo como secretario de Educación Pública, que la reforma educativa, como está, se va a desaparecer, este, el destino de los 4 mil millones de pesos, de acuerdo con los documentos, que se han entregado a medios, la Secretaría de Educación Pública, implementó, al menos 14 campañas, esto porque no se entregó información, sobre los nombres, de estas, en 2013 y 2018, se optó por pagar, publicidad en Facebook, 9 millones, 949 mil pesos, Twitter, 2 millones, 800 mil pesos, Spotify, 1 millón, 600 mil pesos, Google, 1 millón, 499 mil, de medios de comunicación, se eligió cultura colectiva, 4 millones, 600 mil pesos, TV Notas, 400 mil pesos, Televisa, 911 millones, y TV, bueno, casi 912 millones, y TV Azteca, 45 millones, este, ah no, esto es, por otra cuestión, que es muy importante, presentárselas, porque es otro ingrediente más, para realzar la corrupción, que estas televisoras, también han servido, han apapachado, y eso está terrible, así como las personas, que se jactan, de ser multimillonarios, en México, ellos, también se unieron, a esta cuestión, veámoslo, Hacienda no perdona, a los ciudadanos de aquí, pero si se trata, de televisoras, las exime de pagar, millones de pesos, el SAT, le condonó, 13 millones de pesos, a Azteca Novelos, monto que la televisora, había acumulado, como multa, por no pagar impuestos, a Televisa, en 2013, le condonó, 3 mil millones de pesos, a través del programa, Ponte al Corriente, más tarde, en 2015, le canceló, el pago, de 158 millones de pesos, a través de la asociación civil, Fomento al Fútbol, en San Luis Potosí, como ven, amigos, amigas, señoras y señores, es realmente, lamentable, todas las cosas, porque yo, como lo he dicho, manejando las cosas, a su antojo, manejando las cosas, a su manera, y que por supuesto, todas esas tajadas, de dinero, o sea, en un medio, en un país, democrático, donde existe, la decencia, donde las personas, realmente, sean libres, que ya vimos, que los gobiernos, no nos permitieron, ser a tantos mexicanos, así, sino que más bien, nos matumieron, en la opresión, y las televisoras, también, atarantando, a tantas personas, o mal informándolas, o desinformándolas, en los noticieros, es realmente, lamentable, y es una cuestión, que yo, como vuelvo a insistir, estas cuestiones, en las televisoras, se tienen, que, limpiar, y tienen que cambiar, y tienen que traer, programas culturales, tienen que traer, además, cuestiones, de noticieros, con gente, que si sea, de una sola pieza, aunque no los conozcamos, o sea, con el tiempo, uno se va familiarizando, y mucho más, si están haciendo, su labor, de una manera, correcta, ¿no? de un bien, no, no podemos permitir, en México, que este tipo, de televisoras, se sigan sintiendo, también, como dueños de México, que se les condonen, este, tantos, este, miles de millones, de pesos, en impuestos, y que únicamente, lo vuelven a acusar, siguen fungiendo, como la pequeña parte, el 10% de la población, que obtiene, el 80% de la riqueza, y el hecho, de que no estén pagando, los impuestos, como se debe de ser, Hacienda, entonces, también, pone a la Secretaría, de Hacienda, como cómplice, de todo esto, pero como lo apuntó, el video, a las personas, comunes, y corrientes, ¿no? A ellos, ellos, sí, nos echaron, toda la fuerza, ¿no? todo el abuso, y fíjense, nada más, que situación, tan grave, de desigualdad, en fin, amigos y amigas, mil gracias, por llegar hasta este punto, en el video, mil gracias, realmente, por sus likes, por sus comentarios, siempre agradecido, y, sobre todo, también, por sus suscripciones, yo les seguiré, trayendo noticias relevantes, verificadas, honestas, por lo que quiero a mi país, y precisamente, con esa idea, hice, tomé la decisión, de hacer mi canal, y muy agradecido, de que ustedes, después de cinco meses, con una semana, me estén, este, echando la mano, apoyándome, viendo los videos, que estén muy bien, deseándoles, que tengan, una excelente semana, recordándoles, que ya el siguiente sábado, nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ya será, presidente de la república, y es cuando, entrará de lleno, la cuarta transformación, recordándoles, que todo va a ser un proceso, para todos, se va a requerir tiempo, no vayan a pensar, que todo va a llegar, y va a ser el primero de diciembre, y todo, se va a corregir, de manera instantánea, hay que ser inteligentes, hay que ser maduros, por favor, y vamos a darle, tiempo al tiempo, que ya muchas cosas buenas, vienen, y esperando, que salgan mucho, una candidata, un muy buen candidato, en el 2024, con la misma ideología, valores, principios, y ética, de Andrés Manuel López Obrador, para seguir, creciendo nuestro país, después del 2024, y así nos podamos seguir, hay que tener esa visión, hay que pensarlo, que estén muy bien, mandándoles un saludo fraterno, y hasta la próxima. ¡Gracias!